Muy buenos días a todos, les doy la bienvenida y gracias por su presencia. Soy Norma Paredes, una vez más venimos a reclamar y exigir justicia para el su oficial, Inspector Oscar Agustín Paredes Ramírez. Gracias por contar siempre con su apoyo incondicional en esta larga lucha. En nombre mío, de mi familia y en especial el de Oscar Paredes. A continuación quiero hablarles quién es Oscar Paredes desde su niñe hasta la actualidad. Oscar Paredes es el sexto hijo de los doce hermanos. Nació el 29 de agosto del año 1981 en la ciudad de Capibarú, departamento de San Pedro de la República del Paraguay. Hijos de campesinos, una vida llena de dificultades y penurias. En su niñez, trabajó de nutrabotas y a veces de heladero para solventar sus estudios. A pesar de entonces, ya tenía pensamientos que sólo a través de la educación podría crecer y salir de la miseria. En el transcurso del tiempo, su sueño se hizo realidad. Llegó a emprender actividades en el distrito de Capibarú. Específicamente, por los asentamientos prácticamente abandonados por el Estado. En el año 2000, llegó a juntar dos importantes escuelas básicas de nivel primaria, de los cuales juntó la primera escuela en el precario asentamiento llamado Argentina I. En esa época, resultaba difícil de entrar en esa zona, más para personas desconocidas, porque los pobladores de aquel entonces tenían sus propias reglas. Induditablemente, surgió a consecuencia del abandono por parte del Estado. Siendo aún el estudiante de la secundaria y sin importarle caminar 18 kilómetros diariamente con calor, frío, lluvia, sed y hambre, a pesar de todo esto, nunca renunció a sus ideales. Enseñó a honorem durante nueve meses, del primero al cuarto grado, bajo la sombra de un árbol. Viendo la falta de centros educativos y la necesidad de escolarizar a muchos niños y jóvenes, en otra zona decidió crear otra escuela, en el asentamiento 4 de mayo, en un predio privado que pertenecía a la organización Mesa Coordinadora Campesinas. Después de muchas gestiones, consiguió el reconocimiento de la escuela por el Ministerio de Educación y Cultura, gracias a la ayuda del cura párroco Juan Carlos Palacio de Capibarín. Ese mismo año culminó sus estudios en el Colegio Nacional María Auxiliadora Promoción 2000. Su vocación se inclinó a la vida uniformada. Decidió ingresar a la escuela de policía, especialización para suboficiales, sargento ayudante José Marlos Sarabia Luque, en el año 2002. Tan solo, con un uniforme de operación, el cual tenía puesto en todas las actividades. ¡Vamos, Norma! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Vamos, Norma! ¡Tranquila! Su ropa guardaba en una caja de tomate. Esta caja le servía de ropero y también para guardar sus pertenencias de aseo, ya que no contaba en dónde guardarlo. Un día el comandante de compañía ordenó al cuerpo de presentación la presentación con uniforme de galas. El estudiante Oscar Paredes no contaba con uniforme de galas y se presentó con un uniforme de operación, ya que era el único con que disponía. Estaban sus altos superiores, pero esos obstáculos jamás le impidió que él se ausentase en la compañía. Oscar Paredes siempre llevó una vida muy austera y aún así un claro respeto a la autoridad. En la escuela de policía ingresó en la escuela de policía con excelentes calificaciones. Luego de su egreso tenía que retirar sus pertenencias de la escuela de policía y no tenía maletas. Entonces cargó todas sus cosas en una bolsa de harina con el logotipo Molino Harinero porque era el único que consiguió. Tuvo que alzar en su hombro la bolsa con sus pertenencias. Jala y Cámara de la Cuella o Tim, avergonzado, se fueron corriendo de él hasta llegar al terminal de autobuses. A pesar de estas precariedades y situaciones, nunca pensó abandonar la carrera. Su sencillez, su sacrificio, su dedicación, su austeridad, su lealtad y su vocación de servicio constituyen la columna vertebral de su personalidad que lo llevó a ocasiones a ser considerado incorrectas por el sistema dominante, arbitraria y dictador. Oscar Paredes es un compañero que se hizo duro, de acero, que tembló su espíritu y solidaridad en la frauga de la vida, donde encontró falsedades, hipocresías, servilismos, pero él nunca se contaminó. Donde vino de un mundo, donde no existe envidia, donde la maldad es desconocida, donde la especulación no tiene vida. Allá de donde él ha venido, donde él... Tranquila, tómate un poquito de agua. Allá de donde él ha venido, solo existe la franqueza, la solidaridad, un darse íntegro a quien lo necesita, sin pedir nada a cambio. Ese Oscar Paredes, que ha atendido a sus manos, a mucha gente, un hombre honesto, un padre de familia ejemplar. Oscar Paredes es un luchador nato, digno de emitir y de aplaudir por su valentía y su grandeza. Te apoyamos en tu lucha, hoy y siempre no nos rendiremos. Oscar Paredes fue sumariado por no estar de acuerdo a la subordinación, a la ilegalidad, y por plantarse a su jefe y exigir órdenes conformes a derechos y no a un orden absurda, que al final lo culparían a él como el único responsable de la fuga del detenido, Diego Antonio Candia. Si esto ocurriera, está de más recordar que este detenido estaba en una pieza y no en un calabozo donde corresponde. No entiendo por qué al suboficial, el inspector Oscar Paredes, por querer hacer bien su trabajo, es agraviado, perseguido y humillado. Señor comandante de la Policía Nacional, comisario Cris Pulo Sotelo, pedimos el sobresalimiento definitivo de los dos sumarios administrativos. Señor comisario Cris Pulo Sotelo, te vuelvo a recalcar, meine amín de porurutigtī, exfilma jagyó, pe ab fairbája, pe inocente, pe Cristo quente y co apurája, e inocente ja. Ale es a firmado pe ab fearbája, de e apañá, a los corruptos, a los delincuentes y a los narcotraficantes. el cuerpo de policía con la cabeza agachada de la puerta pequeña hoy por oscar paredes mañana puede ser otro solo pedimos justicia para que un ciudadano no sea condenado y nos injustamente juntos podemos imitemos a oscar paredes y denunciamos la corrupción gracias